Estamos en paz A mí me darás penas y martirios Y luego dirás que no me querrás Estamos en paz Esa fue mi vida Fue nuestro romance Hemos terminado Estamos en paz Estamos en paz Ya yo te pagué todo tu cariño Cariño que fue desdicha fatal Para mi pasión Estamos en paz Tú a mí me darás penas y martirios Y luego dirás que no me querrás Estamos en paz Estamos en paz Estamos en paz Ya yo te pagué todo tu cariño Cariño que fue desdicha fatal Para mi pasión Estamos en paz Estamos en paz Tú a mí me darás penas y martirios Y luego dirás que no me querrás Estamos en paz Estamos en paz Esa fue mi vida Fue nuestro romance Fue nuestro romance Fue nuestro romance Hemos terminado Estamos en paz Estamos en paz Estamos en paz Ya yo te pagué todo tu cariño Cariño que fue desdicha fatal Para mi pasión Para mi pasión Para mi pasión Estamos en paz Estamos en paz Tú a mí me darás penas y martirios Y luego dirás que no me querrás Estamos en paz Están 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 en paz